Buenos días queridos, soy Mateo y esto es La Friquería, ya sabéis el canal en el que tienen cabida todo tipo de friquismos. Hoy os dejo un tutorial para mancos de pintar miniaturas. En este caso vamos a pintar una espada juramentada Stark. Esta primera miniatura es una prueba de pintura que hice en un arquero bretoniano de la gama de Warhammer antigua para ver si todavía conservaba alguna dote de pintura y bueno, no salió muy mal la cosa así que me decidí a hacer un tutorial para pintar a los Stark. Lo primero, aquí un pequeño desempaquetado del superset de The Army Painter en el que vienen 124 pinturas, vamos toda la gama entera de The Army Painter, con todas las tintas, todos los colores metálicos y todas las especiales. Te regalan cinco pinceles que luego analizaré y como podéis ver viene un poco desordenada la caja por dentro, viene un folleto resumen, viene también una guía de pintado rápido, método de pintura de The Army Painter y luego veis que por el tema del transporte pues algunas se venían mal colocadas. Estos son dos de las cosas que vamos a aprender a usar que son muy 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 útiles. Así es como quedó ordenado por tonos y como puedes ver grises, azules, verdes, amarillos, rojos, las tintas, amarillos, rositas. Esto es un bote de pintura normal, esto es un bote de tinta, esto es un bote de metálicos para pintar maduras y piezas metálicas. Veis, oro y este planteado, este es hierro, en este caso, y luego tenemos los especiales. En este caso, por ejemplo, este es el antibrillo, barriz antibrillo, efecto de sangre, etc. Así que muy muy completo, muy recomendable este pedazo de set de The Army Painter. Bueno, pues ahí tenemos lo que vamos a usar para pintar esta miniatura. Vamos a pintar este espada juramentada Stark. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle las rebabas y la línea de molde que tiene alguna, no sé si se verá. Aquí en el casco podéis ver que tiene una pequeña rebaba. Aquí la bota un poquito también, hay que limpiarle. Todo este trabajo previo de la miniatura es muy importante porque cuando la pintamos ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Hay que fijarse en todos los detalles que tiene. Y no queda, no hay nada que quede peor pintado que una miniatura con rebabas porque se notan muchísimo una vez pintadas. ¿Qué usamos para quitarle las imperfecciones? Una cuchilla de modelismo. Cuidado con esta porque a veces yo es que me ventilo trozos demasiado grandes, me motivo mucho. Esta es la que más suelo usar para raspar, que es simplemente la cuchilla de un cúter. El cepillo y el cepillo de dientes para lavarlo un poquito con jabón neutro y agua. ¿Vale? Porque las miniaturas suelen tener parte de un aceitillo que es lo que del proceso de producción o de moldeado y entonces suelen tener todavía un poquito y resbala la pintura. Entonces se limpia un poquito para que agarre mejor la imprimación. Y ese es el siguiente paso que haríamos. Sería imprimarlo con este spray de imprimación. En este caso voy a imprimarlo de gris. ¿Vale? Porque es un color neutro en el que no quedan los colores ni muy brillantes ni muy oscuros. Si lo imprimáis en negro quedan demasiado apagados los colores y en blanco demasiado brillantes. Pero bueno, eso es bueno para que depende de qué miniatura. Por ejemplo, la guardia de la noche hay que imprimarla en negro sí o sí porque los colores son muy apagados. Entonces eso hay que ir viendo un poquito según se adapte al esquema de color que utilicéis. Esto es un corcho con un poco de glutation. Es simplemente para la hora de pintar. Es un engorro estar así. No es muy manejable. Se pega así y se coge directamente desde el tapón y se pinta mucho más cómodo. Estos son los básicos de todo pintor de miniaturas que se aprecie. Esto es lo que se llama paleta húmeda. Esto es lo que consiste... Bueno, lo digo los fundamentos de esto. Cuando tú tienes una paleta de color, sobre todo ahora en verano, las pinturas acrílicas tienden a ver su agua evaporada. Entonces se quedan secas enseguida. Entonces para que esto no pase, lo que se hace es recortar una valleta, en este caso el ejido de flores porque soy muy romántico. Se moja y encima se pone un papel de cocina, un papel de horno, perdón. Y como ese no tiene poros, este papel no deja pasar el agua, se queda húmeda la paleta. Ahora después lo veréis en funcionamiento. Esto es básico también para cualquier pintor. Estas son las tenazas de modelismo. En este caso no vamos a usarla porque no hay que cortar ni montar nada. ¿Qué más? Esto también se usaría el Superglue de toda la vida para pegar las piezas. En este caso tampoco porque ya sabéis que las miniaturas de canción de hielo y fuego vienen ya preparadas directamente para jugar o para pintar. Y luego las pinturas que voy a usar. Este esquema de color que he elegido lo he copiado vilmente de un pintor de otro canal que eligió este esquema de color para los Stark y le quedó muy bien y voy a intentar imitarlo. En cuanto a pinceles, tengo estos que venían en la caja de Army Painter. ¿Vale? Tenemos primero este, que no lo usaremos casi nunca, que es para los vehículos, para cosas grandes. En este caso no nos interesa. Y luego tenemos estos cuatro. El más básico es este, el de regimiento. ¿Vale? Este es para pintar casi todo. Luego tenemos el pincel seco pequeño. Que ya veréis lo que es la técnica de pincel seco y para qué sirve. Esto es muy importante también. Son básicos, ya os digo. Este es el de Psycho, se llama. Quiere decir que es tan... Fijaos qué punta tiene. Es tan fina de punta que es que sirve para detalles ultra pequeños como pueden ser los ojos, por ejemplo. Pero vamos, más allá de ahí no vais a usarlo porque no va a hacer falta. Un pincel mediano con buena punta hace el mismo efecto. Y luego el de detalle, que es un poquito más pequeño que el de regimiento, y también lo usaremos. Y luego tengo estos de los chinos, los más baratos, pues para labores que requieren más de gaste del pincel y que no merece la pena usar pinceles buenos, por ejemplo, usar con pinturas metálicas o que tienen pigmentos que van deteriorando los pinceles, para usar el seco, aunque ya tengo el otro especializado, que te gastan bien mucho los pinceles, etc. Y luego, en cuanto al esquema de color, hemos elegido para la piel, Cold Skin, para las partes de cuero, la base, de Werewolf Fur, y Monster Brown para iluminarlo. Luego, para lo que es la parte de la túnica, usaremos primero Wolf Grey, y luego Fog Grey, para iluminarlo. Para las partes metálicas, Gun Metal, perdonad mi pronunciación, pero soy español, y estas dos tintas, también las usaremos junto a esta gama especial, que es una mixtura para mezclar las tintas y que quede más diluida y con un efecto menos brillante. Ya lo veréis. Pues nada, con esto, ahora empezaré a preparar la miniatura, le quitaré las imperfecciones y os lo enseñaré. Bueno, pues ya tenemos la miniatura limpia, sin rebabas, sin líneas de molde, lavadita con ojo de jabón, ¿vale? Lista para lo que yo llamo el paredón, que es esto, que es la imprimación. Cogemos esto. Siempre acordaos de, yo he estado un minuto por lo menos agitando el imprimador, porque si no la pintura no se mezcla y salen pegotes, ¿vale? Y ahora si se trata, primero voy a probar la distancia exacta en la que salga la pintura. Ahí más o menos. No me empiezo a la pintura. No falta rechar tanto, pero bueno. Ya está, no queda ningún hueco, todo imprimado de gris. Y ya, perfecto. Y veis, esto es lo que os decía, que quedan mal las rebabas. ¿Veis? A la... a ver si se ve bien. Ahí. A ver, si soy capaz de enseñároslo bien. ¿Veis esa línea de molde? Esa se me ha quedado, por ejemplo. Pero bueno, esto como es una miniatura de prueba, y luego la despintaré y demás con alcohol, le quitaré la pintura y la volveré a usar. No hay problema. Veis también en el escudo, ¿vale? Esa línea. Eso digo que hay que tener mucho cuidadito. Yo esto lo he hecho muy deprisa y se me han quedado algunas líneas. Ha sido alguna más. Pues en principio, solo esas dos. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de limpiar la miniatura. Es un paso muy importante. Vale, pues nada. Ya el próximo paso es que se seque, que esto se seca rápido, y pintarlo. Bien, pues una vez imbrimada y seca la miniatura, lo que vamos a hacer va a ser dar los primeros colores base. La base es lo que se da primero. Luego después se hacen los brillos, las sombras, el lavado de tinta, etc. Pero primero se hacen los colores bases. En este caso voy a usar para la túnica Wolf Ray. De la gama, obviamente, de Urban Vinder. Primero veis aquí la paleta húmeda, ya la tengo hecha. Y veis que voy a diluir la pintura, muy importante diluir la pintura, para que no quede muy seca, muy mazacote, y cubra los detalles de la miniatura, que sería una pena. En este caso estoy diluyendo la pintura a un 50%, o al menos intentándolo. Aunque con la paleta húmeda debajo, parece que se diluye un poco más por la presencia del agua. Pero bueno, en fin, tuve que dar dos capas para cubrirlo bien, porque es una pintura, es un gris. Pero la verdad es que muy contento con el resultado y esta gama de pinturas que no la había usado nunca. Ya os digo, quizá para otra vez diluya un poco menos la pintura, para dar la capa base. Pero bueno, la verdad que el resultado quedó bastante bien. Tenéis que tener en cuenta a la hora de pintar que hay que ser muy preciso, para luego no tener que estar corrigiendo errores cada 2x3. Ya ser preciso con el pincel, usar un pincel adecuado y bueno, eso se adquiere todo con la práctica. Siempre hay que quitar un poco de pintura. Cuando se moja el pincel en ella, hay que quitarlo un poquito en un trapo o en la misma paleta para que no tenga demasiada carga el pincel, porque si no, cuando pones el pincel en la miniatura, toda esa carga se traspasa por el tema de capilaridades. Así quedaría la primera capa base de esta pedazo de miniatura. Ahora vamos a ir un poquito más rápido, vamos a darle a las demás capas bases, pero lo voy a hacer a cámara acelerada, para que no nos aburramos, porque es más de lo mismo. En este caso voy a pintar la carne con Cobble Skin. Y bueno, en este caso he usado un pincel con la punta un poquito más fina, porque hay que llegar a la cara, que la tiene bastante inaccesible y es bastante pequeña la superficie. También pinté las manos después, que se me olvidó en un principio, porque pensaba que tenía guantes, pero no, tiene las manos desnudas. Aquí con Werewolf Far, que es, digamos, piel de hombre lobo o algo así, es un marrón oscuro con el que vamos a pintar las botas y el escudo, los elementos de cuero de la miniatura, todo lo que sea de un color marrón. Poquito a poco, con paciencia, siempre mirando lo que se hace. Yo cometí algún error en este vídeo, porque es muy difícil pintar con el móvil encima, tapándote la miniatura, obviamente. Pero bueno, nos vamos apañando. Luego veréis que voy a pintar la cota de malla directamente de color metálico. A mí me gustaba pintarla primero negra y luego hacer pincel seco con metálico. Pero hoy he comprobado que con la pintura metálica y luego el lavado de tinta, queda también bastante bien. Ahora estáis viendo cómo queda todo el cuero. Y vamos a seguir con el metal. La pintura gunmetal, que es digamos el color oscuro del tono plateado de la gama. Primero el casco, luego la cota de malla, el reborde del escudo, etc. La espada, por supuesto. Veis, ya está todo a falta de los lobos que van a ir de gris necromante. Necromancer Grey. Oh my god. En este caso diluí demasiado de la pintura. Se puede ver cuando estoy pintando el lobo del escudo. Pero bueno, eso es algo que se puede corregir. Quitáis pintura, sacáis el pincel, lo ponéis en la miniatura y absorbe otra vez el agua que sobra en la miniatura. Y bueno, ahora vamos al lío. Vamos a mezclar una tinta, en este caso vamos a mezclar la tinta de Strong Tone, de tono fuerte, con el Medium. El Medium es para suavizar. Vamos a echar tres gotitas de tinta y tres gotitas de Medium. Perdón, dos. Dos de cada. Esta mezcla tiene que ser 50-50. Proporción uno a uno. Siempre, siempre, siempre. Bueno, siempre, si queréis unos resultados como los que yo he obtenido. Se puede incluso echar más Medium para que quede más diluida la tinta o menos para que quede más fuerte el tono de la tinta. Eso ya, como veáis. Veis, mezclamos bien y aplicamos a toda la miniatura con este tono fuerte de tinta. Tiene un tono marrón, como podéis observar. y lo damos en el escudo, en la túnica, en todas partes. No hay que dejar ningún recoveco sin lavar. Se llama lavar porque esto se llama lavado de tinta. Ya incluso ahora, mientras hacemos el lavado, vemos dónde se van a ir tirando las sombras. De hecho, si queremos corregir dónde se queda alguna, no tenemos más que coger el pincel, secarlo un poquito y darle para que no se formen, digamos, balsas. No se formen estanques dentro de la miniatura. Pero bueno, ya os digo que diluyendo con medium esto no suele pasar y se incorpora uniformemente a toda la miniatura de mezcla. Estáis viendo que ya incluso así mojada la miniatura ya se va viendo cómo va a quedar. En un principio tarda en secarse unas 24 o 48 horas por completo, pero bueno, yo voy a acelerar un poquito el proceso para poder hacer el vídeo más rápido. Vamos, el enchufe secador de mi mujer y Santas Pascuas. ¿Veis? Y así, recién lavado de tinta ya se ve cómo va a quedar la miniatura. Espectacular el resultado, ¿verdad? Bueno, aquí os enseño cómo ha quedado con el lavado de tinta y después una vez seco como podéis observar queda preciosa la miniatura. Os voy a enseñar cómo decorar peanas. A ver, no me voy a esforzar mucho porque es de prueba, pero primero la he pintado de marrón y como esta peana ya tiene relieve, tiene así un relieve pequeño en la base, vamos a iluminar con un poquito de pincel seco de gris y crear un efecto así pedregoso. Pincel seco es coger un pincel viejo, coger un poquito de pintura y secar el pincel. Por eso se llama pincel seco. Quitarle la mayor parte de la pintura en un trapo, en un papel de cocina y entonces veis que ya sí pinta poco y se queda solamente en los relieves, en las protuberancias de la miniatura. ¿Veis? Así es como quedaría. Y nada, aquí tenemos la miniatura después de darle algunas luces que he tenido un error y es que la verdad es que he dado demasiadas luces a la miniatura. El contraste es demasiado alto pero bueno, yo creo que hacía mucho tiempo que lo pintaba y para mostraros el proceso yo creo que está bastante bien. Así que aquí está mi espada juramentada Stark y la verdad es que este esquema me ha gustado mucho y lo voy a usar en los demás Stark. Nada, ahora os tengo aquí preparado un resumen en fotos del lavado de tinta. Aquí veis como al principio está muy húmedo todavía, se ve la miniatura muy mojada y luego según se va secando vais a ver que va ganando en detalle porque la tinta lo que hace es meterse en los detalles de la miniatura. Aquí ya está totalmente integrada la tinta. Además la tinta marrón da un acabado sucio que queda bastante bien para miniaturas de guerreros como podéis observar. Ya os digo, con los detalles me pasé, se puede ver en la falda sobre todo en la zona de detrás pero nada que no se pueda corregir y como la voy a borrar y volver a empezar pues ya sé para la próxima vez que tengo que iluminar con un degradado mejor hecho. Espero que os haya gustado que hayáis aprendido más o menos cómo se hace y que cualquier manco como lo soy yo puede pintar una miniatura con un resultado bastante decente. Ya sabéis, sed buenos, portados bien y hacer el bien.